Bueno, comento algo que suele suceder mucho, hoy me pasó varias veces con personas a las cuales estoy ayudando en casos de retorno de pareja, de reconexión con la expareja o en casos donde uno busca sanarse que se hacen limpieza, trabajos de sanación, ocurren los anhelos, los deseos, el pensamiento te lleva a la ansiedad, a la desesperación uno empieza a anhelar ver el resultado de todo, entonces claro, eso te lleva a la ansiedad, de la ansiedad a la desesperación y todo el día lo atravesaste de manera cíclica, estuviste muy bien, estuviste muy mal, de pronto lograste fe y equilibrio de pronto empezaste a pensar y pensar, porque el gran problema en todo esto es pensar y pensar y pensar empezaste a anhelar que todo se resuelva, te intranquilizaste, te pusiste ansiosa, eso lleva a la desesperación a la pérdida de la esperanza, donde hay uno no sabe ya qué hacer, se descontrola, parece como que enloqueció uno luego se recupera la fe y así se la pasan muchas personas a lo largo de todo el día entonces muchas de estas personas dicen, ¿dónde está el problema Rodrigo? ¿qué magia tengo que hacer? ¿tal ritual, tal otro? no, sino que acá tiene que haber un poquito más de trabajo mental, de trabajo emocional porque no todo se soluciona con trabajo mágico o trabajo de tipo espiritual a este mundo traemos la mente y la mente nos puede controlar y nos puede llevar a la desesperación si uno no aprende a fluir, ¿a qué me refiero con todo esto? me refiero a en un proceso para recuperar la pareja o para sanarse de un amor tóxico y dejar atrás a una persona que no te hizo bien abrir la puerta de la prosperidad, se requiere un plan, tú tienes el plan, tú tienes más o menos pensado cómo va a ser el plan para salir todo esto, bueno, ok, para llevar ese plan se va a necesitar un tiempo y en ese tiempo tú tienes que entender que vas a pasar por muchos estados de ánimo a veces va a haber muchos cambios durante el día y que el problema está ahí es una de las cosas en las que hay que trabajar cuando yo digo que hay que hacer un poquito más de trabajo mental hay que trabajar en la mente de uno, viene el pensamiento, ese anhelo, ¿no? de que todo se resuelva, ¿qué estará pensando esta persona? ¿estará pensando en mí? ¿estará hablando con otro? ¿habrá bajado una aplicación para hablar con otra mujer por la red social? ¿volverá pronto? ¿se demorará mucho? entonces todo esto lleva a generar emociones emociones de inquietud, que tienen que ver con la inquietud, con la ansiedad entonces la persona ya queda atrapada y de ahí pasa la desesperación es un paso inmediato a la desesperación y ahí la persona dice, bueno, quizá lo que estoy haciendo no me va a ayudar, no me va a servir quizá nada me va a salir bien, quizá voy a estar cada vez más jodido y después cuando vuelve a recuperar un poquito de equilibrio empieza a creer de vuelta que puede salir adelante y de hecho todas las personas salimos adelante si hacemos el trabajo correcto en nosotros mismos pero explico todo este proceso para que se entienda que nosotros cuando empezamos a especular en vez de soltar, dejar ir ese pensamiento nos aferramos y ahí empieza el problema nos aferramos por eso a veces es muy peligrosa la lectura incesante del tarot porque se genera más ansiedad en la gente la gente cree que si yo consulto el tarot todos los días voy a tener más claridad sobre un asunto y lo que usted va a lograr es más ansiedad o sea, yo no he visto a alguien que consulte todos los días el tarot que tenga mucha claridad porque si la persona tiene claridad no necesita una consulta de tarot por día o dos o tres en todo caso necesita una cada 15 o 20 días o una por semana en un tiempo de urgencia para ir ajustando el plan para ir viendo qué hacer o qué no hacer pero si uno busca todos los días el tarot para calmar la ansiedad nunca va a lograr la calma siempre va a necesitar la anestesia consultar a un tarotista y a otro y a un brujo y a una brujo por eso yo voy a lo concreto usted tiene un plan para lograr el objetivo sanar, recuperar una pareja abrir el camino a la prosperidad siga ese plan en ese plan va a haber subidas y bajadas como en todo un momento de la vida en la vida no es todo subida o todo bajada entonces hay que templarse hay que prepararse para eso hay que entenderlo y principalmente el trabajo sobre la mente de uno todo el tiempo la mente te va a proyectar pensamiento de manera automática funciona así la mente y hace mucha interferencia eso en los trabajos mágicos también eso no se puede controlar todos los pensamientos pero si uno aprende a fluir y no aferrarse a los pensamientos por ejemplo a los pensamientos negativos que es lo que le pasa a mucha gente no va a haber tantos subidas y bajadas a lo largo del día de estado de ánimo no va a pasar de anhelar a la ansiedad, a la desesperación después a recuperar la fe después a desesperar ese es un problema de la persona no es un problema de la magia de su ex o del universo si no es un aprendizaje que la persona tiene que hacer y que es muy difícil transmitir es muy difícil transmitir porque cuesta mucho entender y cuando la persona lo entiende aparecen los pensamientos por ejemplo aparece el pensamiento automático donde tú ves en tu mente o la voz que está en la mente de cada ser humano porque todos tenemos voces internas te dice tu ex seguro que conoce a otra mujer seguro que esa mujer es más joven y es más linda que tú y tú enseguida te aferras a eso y dices este pensamiento será cierto si es muy probable que sea cierto y empiezas a generar las emociones te pones triste de pronto te viene el coraje porque dices como este hombre que me amaba está haciendo esto entonces te viene el coraje hacia él después dices no, quizás la culpa la tuve yo porque hice las cosas mal hablé con Rodrigo y Rodrigo me dijo que me equivoqué en esto y lo otro entonces me siento culpable y dónde ocurrió todo eso en la mente suya no ocurrió en la realidad y así le pasa a las personas todos los días evolucionar es darse cuenta de esto cuando uno empieza cualquier trabajo mágico pero ese trabajo mágico está interferido porque el pensamiento te atrapa todo el tiempo en emociones tóxicas ese trabajo de magia se va a ver contaminado por todo esto por todo esto que te hace mal porque si vos empezás a hacerte toda una historia mental y te aferrás a los pensamientos eso va a hacer que vos pongas la energía en lo negativo que llega al final del día y terminas agotada o agotado entonces la clave ahí está en uno mismo cuando aparecen los pensamientos soltarlo ir hacia otros pensamientos pensamientos de luz positivos o repetir mantras por ejemplo mantras yo soy amor yo soy prosperidad yo soy om hara patzanadis y lo quiere hacer en otro idioma también mantras son frases o palabras que te enfocan la mente ayudan a equilibrar la energía mental las emociones pero hay que repetirlo cuando empiezan esos pensamientos negativos no como una manera de escapar sino como una manera de en todo caso aferrarse a algo más positivo y no a a toda esta historia que usted se hace en la mente que donde ocurrió solo en su mente es muy difícil de explicar Rodrigo lo quiero hacer y no me sale bueno si usted ya se dio cuenta que hay que hacer esto ya dio 10 pasos para adelante porque la gran mayoría de las personas no suele ver esto una vez que el proceso empieza a andar no hay vuelta para atrás cada vez va a estar mejor pero hay que empezar a observar el pensamiento que aparece en la mente y a no aferrarse a lo que te hace mal espero haber sido claro sé que no es fácil pero esto ayuda a que la gente este tipo de explicación ayuda a que la gente se empiece a dar cuenta lo que pasa en la mente y que eso mueve la energía para un lado para el otro genera emociones y genera todo este anhelo y desesperación descontrolado un poco de anhelo puede haber pero si uno pasa a la desesperación eso se lo ha provocado uno bueno espero que se entienda